Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Eurotrack Simulator 2 Nuevamente amigos, vamos a estar en el mapa de Colombia realizado por el zorro Amigos, antes de iniciar no se si se noto, pero bueno, ok, estaba por fuera del juego Un momentico por eso fue que vieron así un poco de que se crasho, de que se quedo quieto el juego No se si notaron este video, no lo empecé así con toda la energía, ya les cuento el por qué El caso, amigos, es que hoy tenemos este bus empresa Arauca, el Marco Polo G6 Acá abajo en la descripción les dejo el link del contacto para si quieren obtener este vehículo Que está muy bien hecho, en realidad me parece que está bastante bien desarrolladito Por acá en la parte de atrás tiene las luces, pero esperen, debemos encenderlo primero, ok Aquí está, vea, vea, fue pucha, creo que hasta el freno del Eurotrack se enfermó Ok, amigos, fue pucha el freno, está traqueando mucho, amigos ¿Qué le pasa a este berraco? Pero se está sonando horrible Amigos, vean, no sé, esta va a ser la ruta del día de hoy Vamos a ir desde Río, bueno, parte de Río Negro hasta Medellín, hasta el terminal de Medellín Y pues bien, para así no alargar más el tema, resulta y pasa que esta mañana, desde esta mañana en este momento son las 2 y 19 de la tarde, hora colombiana obviamente Y pues desde esta mañana yo tenía el video listo, porque no tenía internet Entonces, lo que hice fue arreglar el video y toda esta situación Pues quería empezar a grabar Yo soy una persona muy enérgica, o sea, y siempre que me toca hacer, digamos, algún oficio Siempre estoy con música y toda la vaina Y venga, venga, papi, venga, ay, déjeme pasar de por Dios, parce el freno ¿Por qué carajos está sonando así? Ya me toca hacerle mantenimiento también No, es que ya, ya me toca, porque hace como un mes es que no le hago mantenimiento a los pedales Ok, miramos de la valla Listo Comenzó mi día completamente normal Y llegó la hora de grabar Anisté el video, fui y arreglé un par de cosas que tenía pendiente Me senté, abrió BS Abrí el juego Y amigos, en ese momento yo sentía un dolor en mi espalda Que dije, bueno, X o Y O sea, desde hace tiempo venía sintiendo ese dolor Y creí que era por estar mal sentado Aquí, porque a veces acepto de que me siento mal en la silla Pues eso es de todos, ¿no? Papi, el que diga que se sienta bien en todas las sillas, eso es un mentiroso Entonces, a veces me siento mal y dije, no, pues quizás sea eso Listo, ya estaba alistando, estaba cuadrando el carro justo ahí Y amigos, me da un dolor en el estomacal, o sea, terrible No, no era ganas de ir al baño o algo así por el estilo, ¿no? O sea, era un dolor fuerte que me atacó Me puse, me puse a sudar de una manera terrible Inclusive creo que aquí estoy sudando Y dije, vaya, o sea, y no, no, o sea, no me, no me aguanté estar aquí sentado No me aguanté un minuto Me agarró el dolor que me hizo levantar Ni siquiera levantó, o sea, ni siquiera de pie me soportaba Dije, ¿y esta vaina qué es? ¿Qué inventa de por Dios? Y fui y me acosté Y yo, pues, obviamente preocupado Porque, pues, si esta vaina, ¿qué carajo será? Eh, no tenía internet, como lo repito Y dije, ay, vida berraca Ay, ok, empieza a llover para acabar Ay, parce, no, 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 no Venga, que yo no puedo, yo no puedo tener esto con lluvia Porque las plumillas de este vehículo lastimosamente no funcionan Entonces vamos a poner por aquí Creo que debo tener la probabilidad de lluvia realta Si la tengo realta Entonces vamos a bajarla toda Y papi, pues, a colocar el tiempo este aquí Ya, ahí está Entonces, bien, fui y me acosté Estuve, me quedé dormido Me quedé profundamente dormido, o sea Podría ser eso una causa de muerte Y yo colaborándole Uy, para, no, no, es que no No me puedo casi ni reír Realmente no estoy fingiendo nada Eh, siento que la responsabilidad con ustedes es tan grande Que dije, no, tengo que grabar el video como sea Me acosté, dormí como una hora y media Luego me levanté Aquí donde estoy, pues, todavía no he Uy, 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 uy Todavía no he almorzado O sea, no, no quise ni comer Del dolor tan tremendo que tenía No me aguantaba sentado Entonces Qué vaina Y pues, bueno, ahí he estado Y me está doliendo Aún acepto que me duele Pero ya es un dolor mínimo Es un dolor mínimo Y me aguanto un poquito sentado Entonces, si vieron que la energía Con la que inicié No es la mejor Es por ese motivo, amigos Yo siempre trato de empezar mis videos Lo más agradable posible Es más, hoy quería hacer una intro poderosísima Pero que luego se las hago, amigos Y esperemos, amigos Y rueguen, pues, por mi mejora pronto Voy a ver si voy al médico ahora Después de esto Para salir de dudas, ¿no? Porque es bueno Es bueno ir y salir de dudas Después de esto, amigos Siento que esta carretera está como deforma No sé Parce, siento que cada vez que paso por aquí Esta vaina está distinta Precaución Peatones en la vía Vean eso Y no sé ni Ni cómo tengo la intensidad de frenada Siento la carretera horrible Siento como si fuera metido por trocha O algo así Son 135 kilómetros de recorrido Y de puro sufrimiento Ay, no me la puedo creer, pana Pero cómo me ponen un bendito policía acostado ahí Uno viene enfermo Queriendo que el carro no salte Venga, que yo tengo esta intensidad de frenada También como si Jugabilidad Creo que es aquí Ajustes del camión Amigos Intensidad de frenada Pongámosle un poquitico nada más Vamos a ver Bueno, creo que ahora sí Eso yo lo hago En la moto Cuando voy en la moto Siempre suelo esquivar los policías acostados No sé No me agrada ese brinco En realidad los policías acostados no son nada agradable ¿No? O sea, el brinquito del carro Lo uno jode la suspensión del carro Lo otro Es incómodo Es incómodo el saltico Pero pues bueno Es de la única manera que Que se tiene precaución acá Por lo menos ayer Miraba Un accidente que Bueno, una página que publicó Un accidente que hubo En San Vicente del Caguán Creo que sí fue allá Donde Una recta O sea, una recta Que una vez también miré Que publicaron un accidente ahí Y era una recta Era de noche Y alguien sin luces En una moto Se llevó a una persona Y dije Ahí está la importancia Del policía acostado ¿Por qué? Porque es que uno lo lleva en la mente Uno más adelante De un policía acostado ¿Para qué me pongo a correr? Pues posiblemente me caiga Si pasó ese policía acostado rápido Entonces Es necesario En realidad Por la imprudencia Y la poca cultura Que tiene la gente A la hora de manejar Entonces Amigos Si les pido un poquito más Yo por lo menos Acepto Que Que cuando por lo menos Tengo la carretera sola Digamos Tipo 12 de la noche O sea Yo corro Yo ando En las partes que uno sabe Pero aún así Eso es riesgoso La última vez Que manejé así Dije No, no lo vuelvo a hacer Y desde eso No lo volví a hacer Estaba manejando Un poquito tarde ya Y pues venía siempre rápido Y dije No, eso no lo vuelvo a hacer ¿Por qué? Porque es que yo voy Con el pensamiento De que no hay nadie En la carretera ¿Sí o no? Y como voy yo Entonces puede haber otro Que puede ir pensando Exactamente la misma vaina Que bueno No hay nadie en la carretera Porque entonces Ahí está el problema Es ahí donde Uno encuentra el problema Mientras que si uno va suave Y pues el otro viene rápido Pues uno que va suave Quizá tenga más tiempo De reaccionar que el otro ¿Sí o no? Entonces Es eso Siempre cultura Al manejar Y yo digo que pues De eso se trata la vida ¿No? Si ustedes han manejado rápido No se preocupen Faletz También lo ha hecho Pero Hay que tomar conciencia De esos actos De irresponsabilidad ¿Sí? Hay que tomar Mucha conciencia Yo por lo menos Tenía 16 años Papá Y a mí ya me dejaban Llevarme la moto Para el colegio Y me iba Eso de aquí Para Eso no había Quien me Quien me ganara O sea A veces se me hacían Motos al lado En el Hacía cero Y parce Y yo los dejaba Botados Y eso ya uno Luego dice Bueno ¿Y qué le saco yo a esto? ¿Qué? Estas personas De verdad Necesit Quieren vivir Y yo arriesgando Mi vida de esta manera Vea Nunca más Volví a correr También Solía Acelerar Harto En bajada Hasta que una vez Un perro se me atravesó Santo remedio ¿Por qué? Porque es que Yo tomo Las cosas Cada una de las cosas Que me pasan a mí Nunca la tomo Como algo negativo Siempre lo tomo Como una enseñanza Entonces Las enseñanzas Y una oportunidad O sea Me pasó ese día Lo del perro Y no me pasó nada Alcancé a frenar No me pasó a mí Absolutamente nada Pero como que la vida Me dijo Ey viejo Vea ¿Qué le pasa? Deje de acelerar Como una loca Y viejo Compórtese Compórtese Que en su casa Lo están esperando Entonces Nunca más Volví a acelerar Bajando Nunca más Volví a correrle A alguien Que se me haga al lado Así sea ahí Me diga Hagamos pique Así Papi Nunca más Volví a hacer eso O sea Yo a mis 17 años Ya literalmente No sabía Que era correr En una moto O sea Y me da pánico Con mis amigos Que andan rápido Lo menos Tengo amigos Que uy papi Les encanta andar rápido Y cuando vamos así Como en caravanita Porque uno suele salir Con los amigos Simplemente les digo No Vaya Háganle rápido Ustedes Que yo de todas maneras Voy a llegar Y me dicen Que yo soy gallina Y si Yo me declaro Gallina Para la velocidad Ya Y en los vehículos Si solía correr Pero ya últimamente Ya ni en los carros Lo hago O sea Uno va tomando conciencia Entonces yo espero Que este consejo Les llegue a muchos De ustedes Que quizá Todavía no manejen Y cuando piensen manejar Piensen agarrar eso A toda velocidad No amigos No Recuerden que su casa Los esperan Y recuerden que Hay muchas personas En un hospital Quizá Que quieren vivir Y ustedes Y uno desperdiciando Por ahí la vida Tratando de quedar En malas condiciones Entonces No nos arriesguemos No nos arriesguemos De esa manera O sea Si ya las cosas Le suceden a uno Pues bueno Ya la vida Quizá se lo tenía así Pero que se Que le suceda Porque la vida Lo quiso No sé Porque el destino Lo tenía preparado Para uno Pero no porque Uno lo causó ¿Ya ven? Eso es Ahí les dejo ese dato ¿No? Ese consejo Valets El enfermito Hoy está dando Consejos de velocidad Papá En vez de estar dando Consejos de que No se sienten mal En la silla Ay wema No pana No me puedo reír Parce no No me puedo reír Literalmente O sea Me duele Que cosa tan terrible Esto Y es cuando Estoy sentado Me desespera Estar sentado Pero bueno Ante todo La responsabilidad Con los suscriptores Y por eso Les traje este bus Aló Papi Empresa Arauca Bajando a Medellín Epa ¿Pero qué? ¿Se vino la montaña o qué? Bueno Aquí yo ya llevo la vía Uy 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 De repente Eso me da ahí Cosas que solo me suceden a mí Centro terminal Faltan 6 kilómetros Van a ser los 6 kilómetros Más eternos Porque El dolor me empieza a decir Párese Párese Ya de esa silla Uy No amigos Sin embargo Bueno Para todas las personas Que hayan llegado Hasta este punto Del video Les voy a estar informando Qué sucedió conmigo Bueno Si dejo de subir videos Bueno Es porque Quizá me tuvieron que Dejar en el hospital O Me tienen que operar Que ojalá No sea eso Amigos En realidad No No quiero eso Quiero O sea Quiero pasar Quería Tenía algo planeado Para empezar diciembre Con ustedes De una manera fantástica Entonces No quiero Parse Ahí dejaron una grabadora Deportivo Lo voy a pasar por el medio Porque Puedes cuidarla No la pise No la pise Los policías Acostados De este mapa Siempre Siempre han sido Todos Duros ¿Verdad? Todos Durísimos Uy No parece Es que Aparte de tener El dolor estomacal Se pasa a la espalda Y es Uff La espalda Es la que me desespera El dolor estomacal No Claro Porque aquí estoy Haciendo uso De ella Quiero llegar Ya Nunca antes Había tenido Tanto afán En un video Ni siquiera Cuando me llueve Ni siquiera 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 Un kilómetro, un kilómetro, Faletz No pare, sigue, sigue No pare, sigue, sigue Faletz, deje de hablar duro Yo creo que más de uno está diciendo Faletz Deje de hablar duro, cuídese Por Dios, hermano, no que no puede hablar duro Y estoy gritando Pues sí, amigos, pero es que ante todo la actitud positiva Vibra positiva Positivifration ¿Han escuchado? Es tremendo temazo Si hace la que no me conoce Uy, amigos En realidad Pensaba hoy grabar GTA V Con mis amigos Pero GTA V me lleva Horas Aquí sentado Empezando porque tengo que grabarlo, ¿no? Listo Eso me demora Eso me demora Porque Ay, pana Y yo me metí mal Si ve que estoy tan distraído Que me metí hasta mal Bueno, pues igualmente Vamos a estacionarlo por acá Me lleva Me lleva horas grabándolo Porque si el uno no tiene la policía Al otro se le desconecta Y así sucesivamente Pasan miles de cosas Entonces, digamos Si empiezo a las tres Termino seis y media Siete de la noche Listo ¿Sí o no? Fuera de eso Tengo que salir a editar Porque ustedes saben Que esos videos Yo sí les meto Un poquito más de edición Entonces Serían Más O también puede ser eso Que me esté afectando Porque muchas veces Estoy mucho tiempo sentado acá Editando Buscando videos Toda la cosa Respondiendo comentarios Quizá Quizá también sea eso O sea Infinidades de cosas Que pueden estar sucediendo Que a la final Pues bien amigos Yo pensaba En realidad Hoy grabar GTA V Inclusive Les había dicho a todos Que hoy íbamos a grabar Pero bien Estas son cosas Que pueden suceder Soy un ser humano Y pues bien En algún momento O sea Desde que nos conocemos Hace tres años Nunca me había sentido De esta manera Así como que No, no, no puedo No Pero debía hacerlo amigos Debía hacerlo Y debía informarles Me sentía Tan en la obligación De contarles esto Que Por si en algún momento Pues no subo videos Ustedes ya entenderán Que el problema No era tan Tan, tan, tan fácil Y si sigo subiendo videos Pues el problema Era leve Entonces bien amigos Esto ha sido todo No me puedo despedir Como siempre Con la misma energía Les pido disculpas Por eso Pero bien Esto ha sido todo Nos vemos en la próxima Chao, chao amiguitos